En 1962, la amenaza de una guerra nuclear empujó a la familia Weber bajo tierra. ¿Cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí abajo? 35 años. 35 años. Durante tres décadas han tenido una vida bastante normal. Pero ahora... Me gustaría conocer a una chica. He estado pensando en eso durante los últimos 15 años. Deberán dejar que su hijo salga y descubra el mundo. A ver si lo adivino. Esta es tu primera visita al planeta Marte. A Eva no le atraían los chicos de siempre. Ya sé que te gustó. Todos los chicos que conozco sueñan conmigo. Pero había algo de Adán. Creí que no te iba a ver nunca más. Vale, cálmate. Que era irresistible. ¿De dónde demonios eres? Tal vez Eva lo adivine. Dame la mano. Vale. ¿Vives en Alaska? ¿Frío o caliente? Caliente. Cuéntame, ¿qué es eso de echar un polvo? ¿Te importa que hablemos de eso más tarde? Ese tío es increíble. ¿Aún quieres ir a cazar chicas esta noche? Oh, sí. Me encantaría. Adelante, Romeo. ¿Bailamos? Tomen nota. Del director del club de las primeras esposas. Nos llega una comedia romántica... Te lo dije. No he conducido nunca. ...sobre cómo recuperar el tiempo perdido. Estás colada por él. ¿Qué? Yo no me enamoro de tíos raros que conozco solo desde hace cuatro o cinco días. Sí lo haces. Y no me enamoro de hombres que se vean en los pantalones cuando vean el mar. Sí lo haces. Nada de lo que hago le parece bien. Tú eres un buen chico, pero lo que Eva necesita es un buen hombre. Me enamoré de ti desde el primer momento en que te vi. ¿Sabes? Gracias. Brendan Fraser, Alicia Silverstone, Christopher Walken y Sissy Spacek. Buscando a Eva. ¿Has tenido ya relaciones sexuales? No.